Quema de Juan Diego Toca el violín, antes de afilar su espada Y impartir amor a cristianos Desde el asomillo a perdón Cuando Dios requiere una hazaña Los ángeles ir a la España Cuando Dios requiere una hazaña Los ángeles ir a la España Oh, 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 oh Es como cerrantes de las llamas de Notre Dame Quimieres fusilado, ferrerúa, hua longo El martirio de los cristeros Porque nací de creda, pulí mis manos en piedra Para rezar por siempre Sobre el azul del mar El caminar del sol Sobre el azul del mar El caminar del sol El caminar del sol Cuando Dios requiere una hazaña Los ángeles irán a España Cuando Dios requiere una hazaña Los ángeles irán a España Cuando Dios Cuando Dios Cuando Dios requiere una hazaña Que a los ángeles irán a España Cuando Dios requiere una hazaña Por la santa fe apostólica Las islas y tierra firme del mar océano Descubiertas y por descubrir Nuestra principal intención fue convertir a nuestra santa fe católica Y enviar clérigos y otras personas doctas y temerosas de Dios Para instruir a los vecinos y moradores de ellas Y enseñarles buenas costumbres Poniendo en ello la diligencia de vida Por ello Suplico y encargo Que no consientan Ni dejen Que los indios Vecinos y moradores de dichas indias Reciban agravio alguno en sus personas ni bienes Y que sean bien Y justamente tratados Gracias por ver el video